del cuento al teatro ustedes sabían que cualquier cuento que nosotros tengamos en nuestra casa lo podemos representar en el teatro bueno a esto ya no va a ser un cuento ahora se va a llamar obra de teatro aquí en las obras de teatro recordemos que son igual que los cuentos verdad pueden actuar los niños con ropa normal pero también se pueden presentar cosas imaginarias como los dragones o cosas que estén hablando recordemos que los dragones pueden hablar pueden volar pueden hacer cualquier tipo de cosas y cuando los personajes están actuando se han fijado también que se escuchan algunos sonidos por ejemplo si dicen iba un caballo corriendo se escucha que va el caballo corriendo o se escucha también cuando están tocando la puerta que están ahí tocando quién es entonces todos esos sonidos los podemos escuchar en las obras de teatro otra cosa que también podemos observar es que el tono de voz o se sube o se baja y también podemos escuchar las carcajadas jajajaja o podemos ver cómo la bruja va caminando de una forma sigilosa bueno todo eso lo tienen que ver en los guiones teatrales porque tienes que ver el tono de voz los ruidos que se escuchan o la forma en la que ellos pueden hablar o en la forma que están actuando si dicen que están tristes ellos ponen cara triste si dicen que están felices ponen cara de felicidad también podemos observar que en las obras de teatro o en los cuentos no siempre terminan con un fueron felices para siempre a veces los finales no nos agradan o nos quedamos así como que tristes porque imagínate que en la obra de teatro el dinosaurio sea el personaje principal y que al final tenga que irse y dejarlos nosotros quizás digamos ay a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado a vivir con ellos y todos fueran felices para siempre pero quizás no es así así es que los finales puede terminar con un fueron felices para siempre o pueden terminar con un final que no sea de nuestro agrado ahora vamos a realizar lo que nos indiquen número 1 colorea qué parte del cuento corresponde a las acciones usa el código de cada color el rojo para el inicio el naranja para el desarrollo de la obra y el azul para el cierre mira el inicio es este donde ángel era un niño al que le gustaba hacer travesuras el desarrollo van a ser estos dos párrafos un día a alguien se le ocurrió fingir ser mago y desaparecer ángel como eso no era posible todos fingían que no lo veían ángel desapareció hizo muchas travesuras pero todos actúan como si no lo vieran ángel sintió mucho miedo y prometió que si lo aparecían de nuevo ya no sería tan travieso ahora vamos a ver el cierre el cierre es este párrafo de arriba que dice ahora ángel piensa antes de portarse mal aunque de vez en cuando hace una que otra travesurilla en el punto número 2 dice dibuja en tu cuaderno alguna travesura que hayas hecho y cuéntasela a tus compañeros bueno miren un día yo me escondí entre los árboles del parque y mis papás no me encontraban ya después cuando mis papás me encontraron me regañaron porque dijeron que eso no se hacía porque si yo me escondía y ellos no me encontraban alguien me podía secuestrar así es que esa fue mi travesura así como yo le estoy poniendo el texto y el dibujo así lo van a hacer ustedes también en el punto número 3 nos dicen marca con una palomita la respuesta correcta y nos están dando dos imágenes inciso a es el guión de la obra cuál es el guión de la obra esto que dice escenas o eso donde ángel está haciendo sus travesuras pues el guión es este aquí es donde le vamos a poner una palomita inciso b es el escenario para la historia de ángel de la página anterior en este caso sería el del salón donde los niños fingen que no están mirando a ángel inciso c son los personajes con el vestuario adecuado recuerden que un niño finge ser mago así es que es este aquí le vamos a poner una palomita este niño es el que desaparece a ángel inciso d es la historia adaptada a la obra de teatro aquí les voy a explicar algo muy importante miren este que viene en color verde simplemente es un texto este que viene en color amarillo es la historia adaptada a una obra de teatro porque como ustedes pueden observar aquí está el narrador entre paréntesis vienen las acotaciones y también pueden venir los diálogos los diálogos pueden venir con el nombre o con un guión largo miren aquí le estoy poniendo otro ejemplo de lo que es un guión de una obra de teatro que es el de la hormiga y la cigarra aquí como ustedes pueden observar dice hormiga donde dice hormiga es lo que la hormiga va a decir o lo que tiene que hacer por ejemplo si aquí dice hormiga riéndose la hormiguita se va a empezar jajajaja jiji y ya después cuando dice cigarra entra el diálogo de la cigarra así es que las adaptaciones para un guión teatral mira este es un ejemplo y este es otro así es que aquí es donde le vamos a poner la palomita